A ver, cargar partida. Salva Rows, partida completada. 1 del 6, 1 del 6, a las 4 de 22. 1 del 6, 1 del 6. Entonces, con lo cual, una partida nueva. 2 horas y 16 minutos. Como podéis ver, está completado en 2 horas y 16 minutos. Lo hice. Lo voy a poner en fácil, porque el speedrun va a ser en fácil. Y vamos a empezarlo. Como bien os he dicho, voy a necesitar bastante concentración. Ya lo hice en su día. Regalos te dimos y más cogiste. Le espero. Has... ¿Has dicho algo? Nada. Voy a acostarla. Vale, ya está. Se lo he dicho a tu mamá. Ese libro es demasiado. Ya estamos, cielo. Muy bien, cielo. Tranquila. Estaré abajo. Papá no dejará que los monstruos del cuento te atrapen. Mostra que no, ahora mismo. No. 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 Vuelvo a repetirlo, esto es un speedrun, entonces si queréis ver lo que son las imágenes completas y todo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás? Hay cosas que se me pueden pasar, vuelvo a repetirlo, llevo una semana y pico sin jugarlo, me acuerdo o no, pero tengo muy mala memoria. Gracias. 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 ¿Dónde coño estoy? Gracias. Gracias. Si os fijáis en el detalle del caballo, ahora en todo momento cuando salga se lo estarán llevando. ¿Lo ves? No hay nadie. Y ahora cuando salga se lo están llevando. ¿Lo ves? I me equivoco. Am I. Ah, he vuelto otra vez aquí Tontería, joder ¿Qué es esto? Vale, aquí está Entro en la casa Tiene que haber alguien por aquí No, no, tranquilo No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Ya está, no hay ninguno más por ahí. Lo quito, ¿ves? Las cinemáticas las salto, porque ya lo habéis visto, o sea, tengo directos que estoy haciendo el juego completo. Con lo cual, si queréis ver las cinemáticas las podéis ver en los otros directos. Este es un Speed Ram. ¿Ves? Esto fuera y ahora me voy para allá. Gracias. 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 Como podéis comprender, lo que tardé un montón de horas en hacer, lo he hecho en nada, en nada de nada, así que merezco un like, merezco un buen like, merezco que veáis el vídeo, porque me lo voy a pasar el juego en nada, vale, vale, déjame entrar, señora, venga, ya está, saltar, no, vale, joder, el fuego avanza rápido, eh, sí, tranquila, y no respires según, lo sé, gracias Ethan, de verdad, siempre quejándote, eh, reptiliano, vaya tela, tiene mérito lo que estoy haciendo, este sale hoy en Teich, no sé lo que es eso, ¿os acordáis lo que tardé? en hacerlo del castillo, madre mía, en llegar al castillo, pues ya estoy en el castillo, adentro, muchas gracias José, sabes que te aprecio, eh, que te digo las cosas como es, tengo la portada del yugui, lo paro un momentito, muchas gracias este meriodas, un momentito, lo cambio, pero volando, lo he parado, lo he puesto en pausa para poder editar un momentito esto, a ver, cambiar, y voy a poner esta misma, guardar, ya cuando de otra, ya lo cambié de por otra, 3 likes solamente, joder, que poquitos, y estoy haciendo un speedrun muy bueno, 18 minutos y ya estoy en el castillo, ahora ya no, ya no está lo de la portada del yugui, declinado, ya está el metal me gusta, y ya no está lo de la portada del yugui, ya sí me too, muy bueno dream y azurilloso, voy a darle a una mirada por downstairs, uno de los demás récesos que tengo, y force a fortuna que hastaiminado ese menudo. fuera de la portada de un apóstico liberal. ¡Muy bien! Espérate que el otro día me costó un montón esto. Me costó un montón por culpa de de que hay un bug en el juego. Hay un bug en el juego que cuando te agachas no te deja avanzar y tienes que alejarte un poquito para poder avanzar. ¿Esos monstruos tienen a Rose? Mira, ¿veis? Es un bug. No deja. Es un bug, se le sube para arriba y tienes que alejarte un poquito en el juego. Espero que os esté gustando, ¿eh? ¡Gracias! 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 No se está aquí. Voy a ir más rápido que el juego en sí. Putas brujas locas. Vale. Ya que estoy, cojo esto. El problema no es ese. El problema es quién lo ha pasado en directo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo lo estoy haciendo en directo, reptiliano. Aquí hay mucha gente, casi todo el mundo que yo conozco se lo ha pasado en diferido. Ese es el gran problema. Que yo me lo estoy pasando en directo completamente en speedrun. Y eso pues algo de mérito tiene que tener. No es por nada. Sí, pero si me parece muy bien. Yo no voy a ser el más rápido de todos, a ver si me entiendes. Pero por lo menos lo estoy haciendo para mis suscriptores que sois vosotros. Mira, ¿veis? Es un bug, es un bug asqueroso que tiene el juego que no te deja. Vale. Ya, pero es eso. Vamos a ver. Yo hago lo posible, José Méndez. Y lo estoy haciendo por vosotros, ¿eh? Porque yo el juego ya me lo he pasado y he conseguido este trofeo y todo, ¿eh? Pero al que lo haga más rápido. Si es el problema es que los enganches que tengo con... Que hay veces que me puedo confundir, ¿eh? Date cuenta de que no puedo hacerlo tan rápido como yo quisiera. Porque hay veces que se me... ¿No ves que tengo la cabeza como la tengo? Pues se me va un poco la olla. Venga, va. Déjame en paz y vete por ahí. Vale. ¿Vaya desastre ha causado, Cassandra? ¿Me he equivocado? Bueno. Coño, que se me ha olvidado. Se me ha olvidado. ¿Me cague en la leche? Hasta ahí. Vale, hasta ahí. Calla, quidipollas. Ahí estamos. Ahí estamos. chau. 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 siento el absurdo que he tenido pero hay veces que en sitio se me va un poco la pinza esto lo cojo porque es bastante dinero ya que estoy aquí te hago de guía no 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 de las ventas? vale desafío de las ventas ¿eso qué es? no me acuerdo ¡ah! ya lo hice tengo ya el tofeo de las ventanas el tofeo de las ventanas ya se ha hecho de nada hola emilio rodíguez pues llevo exactamente 34 minutos de juego y ya casi dentro de nada el castillo estará pasado aún queda un pelín pero 34 minutos y donde estoy no está mal yep ¡ah! 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 segunda hermanita segunda hermanita bueno una menos ¡ah! 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 ahora donde tenía que ir! ¡ah! a ver a ver a ver a ver quedo que aquí aquí tengo la cara y aquí pero por ahí no tengo que ir así que con lo cual me voy por donde tengo que ir vale la ventanita vale la ventanita increíble a la primera siempre a la primera siempre y ahora no me sale la primera para dejarme mal vale es increíble de verdad siempre a la primera me sale las cosas vale vale so vale y y eso sí ah 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 está Ah, voy por aquí ya. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Otra máscara. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Gracias. Déjame pasar, capulla. No voy a llegar a la cena. Me preocupaba que mis hermanas sirvieran en consagración. ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Pristo! ¡Mino! ¡Puta burra! Vale, ya es hora de salir de aquí. Joder. Bien, vamos bien. 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 Se acabó. Bien, vamos bien.